¿A quién le llega el tránsito de una o tiene que luego el conductor bajarse la cámara, descargar las fotos y fijarlas? Es que parezca un celular, tío. No, bueno, llegué después de la ruta, mi amor. Esas cámaras nuevas, ¿cómo van a funcionar, amigo? Ahora, yo le cuento algo. Ayer vino, ayer que estaba aquí saliendo, estaba un señor esperando allá afuera, un señor de un taxista muy querido de él. ¿A ti? ¿A ti? No, 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 al grupo. Entonces, ¿cómo lo atendí? Me dice, don Tito, es que escuché lo de las cámaras de fotomulta y toda esa cosa. ¿Usted no cree que eso es un peligro para el conductor con tanto bandido que hay que lo esté grabando y que lo encienda a piedra? Le digo, pues bueno, esperamos a ver qué pasa, qué sucede. Lo cierto es que, ¿cómo van a funcionar las cámaras de fotomultas del mío en Cali? Pues, lo que se dice, se espera fortalecer la seguridad en el sistema de transporte. Con el fin de reforzar la seguridad del sistema integrado de transporte masivo mío en la ciudad, se anunció la instalación de videocámaras en el mismo. Con ellas, se espera prevenir la invasión del carril exclusivo por parte de otros actores viales. Abro comillas. Con estos esfuerzos, buscamos garantizar una movilidad adecuada para los buses del sistema y asegurar un ambiente seguro y tranquilo para los usuarios. Queremos controlar la invasión de carriles exclusivos del sistema de transporte masivo de Cali, cierro comillas, señaló el secretario de Seguridad y Justicia, el señor Jimmy Darangue. Vemos en línea al secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Darangue. Buenos días, bienvenido a Tropicana. Gracias por contestarnos. Jimmy, hombre. John Alex, un saludo especial. Buenos días a todos los oyentes. Estamos hoy hablando acerca de las cámaras. Nos parece una idea, una chimba de verdad que estás instalando ahí en los míos. Ojalá alcanzara para todos los míos, pero pues algo es algo, ¿sí o no, Jimmy? Así es. Estamos en el ejercicio de generar mayor autoridad y control en el sistema de transporte masivo mío. Ya tenemos a las policías en las estaciones, ya estamos adquiriendo motos para hacer la vigilancia del carril, nuevas patrullas y ahorita se adiciona esa estrategia que nos permite la norma nacional en materia de tránsito que es la instalación de estas fotomultas en los buses del sistema de transporte masivo para que vaya haciendo fotodetección de las personas que incumple la normatividad de tránsito invadiendo el carril del mío. También vamos a ver si lo podemos escalar al parrillero hombre que se mete el carril del mío para ponerle todas esas multas. Ya estamos en todas esas adecuaciones técnicas y pronto tener ese sistema implementado para generar control. A partir de que simplemente esa estrategia, el que incurra e invada el carril del mío, pues será multado, le llegará la fotomulta a la casa y tendrá que pagar. Recuerden que estamos en un contrato que va a arrancar pronto de fortalecimiento y mantenimiento del sistema de biovigilancia y este va a ser muy efectivo porque ya encontramos la estrategia para reponer la mayoría de fibra óptica que tenemos en la ciudad, que es la que nos ha dañado las cámaras. Esa de lo de la fibra óptica, chévere y todo eso, iría internamente, eso va por debajo, subterráneo y la pregunta no es tanto esa, Jimmy. La pregunta es, ¿eso va a tener alguna caja parecida a la caja que maneja los semáforos? Porque acuerden que los muchachos son los que destapan esas cajas, desactivan los semáforos. Esto no va a pasar con las cámaras, ¿verdad? Mira, tenemos fibra óptica puesta en diferentes... Hay fibra aérea y hay fibra subterránea, dependiendo del lugar. En el sur de la ciudad, que es la zona nueva de expansión, toda nuestra fibra está canalizada en subterráneo. Pero en la misma caja donde va nuestra fibra va la fibra de Encalin, la de Claro y la de otras empresas de telecomunicaciones que también utilizan fibra óptica. La nuestra va a tener una señalización especial para que no sea vandalizada y no sea afectada. Eso es uno. Y las que son aéreas también la vamos a camuflar de una forma especial para que no sufra tanto vandalismo y sobre todo que Encalin y los otros operadores también nos la protejan. Es que hay mucho irresponsable. Nosotros nos ha tocado sancionar a las empresas de telecomunicaciones porque por arreglar su fibra daña la nuestra. Y eso no está bien. Entonces todo eso es lo que hemos corregido y con las cuadrillas que vamos a tener desde el mes de agosto en adelante pues vamos a fortalecer el tema y cuidar nuestra red de fibra óptica para que no se lo segan las cámaras de seguridad. Bueno Jimmy, muchas gracias. Te bendiga. Aparte de Tropicana, como siempre, que sigas camellando y gracias por contestarle y hablar a la gente. Gracias.